Toda la información en agendaldía.net Bueno, primero que todo el señor gobernador va hoy a decidir cuál va a ser la obra significativa que se va a realizar en infraestructura educativa acá en el municipio de Silos. Hay una necesidad muy importante en infraestructura, sobre todo en el corregimiento de Bávega. Allí el colegio funciona en una casona muy grande. Yo pienso que esa es la priorización o lo que se debe escoger para hacer una obra acá en este municipio. Las otras instituciones educativas también tienen necesidades, pero tienen una infraestructura sólida. Lo único que tienen dificultades es con el comedor. Yo pienso que el señor gobernador también va a destinar recursos para allá, pero eso lo va a decidir hoy en esta visita institucional. Igualmente hemos traído una importante cantidad de dotación para cada una de las tres instituciones educativas a través del plan de alimentación escolar. Traemos neveras, traemos ollas, utensilios de cocina, licuadoras para ser entregadas hoy en beneficio de nuestros niños del municipio de Silos. Doctora, precisamente la cobertura que tiene a través del PAE, ¿cuál es la cobertura? ¿Cuánto es el número de estudiantes? Cobertura total. Todos los niños de este municipio tienen alimentación educativa, aún más o menos 1.100 estudiantes están con este beneficio. El señor gobernador ha esforzado y ha destinado gran cantidad de recursos de regalías para que los niños de acá tengan esta alimentación escolar. ¿La planta docente está en completo o hay carencia en algunos casos? No, precisamente la Secretaría de Educación estuvo desde el día de ayer acá visitando cada una de las instituciones educativas. Están subiendo la matrícula, terminando de subirla. Con este resultado de la matrícula que subió hasta ayer, se necesitan dos docentes más que apenas lleguemos a Cúcuta, vamos a mirar cómo son seleccionados y llevarlos acá a estas instituciones lo más rápido posible. ¿Se ha venido solucionando algunas cuestiones de planta docente, como es el tema del catatumbo? Sí, ya la planta está totalmente normalizada y estabilizada en el catatumbo con personal contratado a través de un operador. Nos faltaban en esta semana los indígenas y algunas regiones muy apartadas. Un total de 20 más o menos docentes que faltaban por contratar. Ya está todo listo, ya los niños están normalmente en sus aulas. Hablando ya en el departamento, ¿hay tranquilidad en la parte de educación? Frente a SINOR, que es la organización sindical, ¿las relaciones cómo son? Sí, hay muy buenas relaciones con los sindicatos. SINOR ha estado acompañándonos precisamente en el proceso de oficialización del catatumbo y ahorita en el proceso de vinculación a través del contrato. Yo creo que las relaciones están muy bien, ellos nos han apoyado en muchas cosas, hacen parte de la mesa técnica que está buscando que se reinicie la oficialización después del mes de junio. Yo pienso que las cosas están marchando muy positivamente.